¿Petro sabía sobre las andanzas de Bonilla? Columna de Nicolás López Arenas Cuatro ministros de Estado Ex ministro del Interior Min Trabajo, Min Hacienda y Min Salud Una alta consejera, Sandra Ortiz Varios importantes asesores, Jaime Ramírez Cobo, del DAPRE y Alejandra Benavides de Min Hacienda Congresista de varios partidos Conservador, Partido de la U, Liberal, Verde y hasta una curul de paz Y hasta el mismísimo ex director de inteligencia Carlos y Ramón González parecen estar involucrados en un complejo entramado de corrupción que buscaba garantizar la aprobación de las reformas políticas y de créditos para la nación Pero resulta que supuestamente el presidente no sabía nada Una de tres El presidente no tiene la menor idea de lo que hacen sus ministros y asesores más cercanos El presidente sí sabía y autorizó, formal o informalmente, que esta estrategia ilegal se implementara El infame, todo es cierto, pero que a mis espaldas El problema es que resulta bastante difícil creerles y asumir que el presidente no se dio por enterado de semejante operación Que buscaba, entre otras cosas, salvar la agenda política de su administración Además, si algo caracteriza a Gustavo Petro es su disposición de sacrificar coherencia por pragmatismo político Eso explica que Cristo, Murillo, Benetti, Velasco, entre otros, estén y sigan en el gobierno Así su presencia y malas prácticas políticas sean una incoherencia imperdonable para muchos de sus proyectos políticos Por eso, con los perfiles que conforman el gabinete es difícil imaginar que actuaron o actúan por cuenta propia y a espaldas de Petro No por nada, los pura sangre del presidente, como los llaman los mismos petristas Han aceptado juiciosos y sonrientes los gigantescos sapos de la llegada de Benedetti y la permanencia de Sarabia Saben que su jefe ya pactó con la clase política para ganar la presidencia Sigue pactando con ella para sobrevivir y peor aún, vive amordazado por el exceso de información que ésta tiene sobre él La tesis del puritanismo político que vendieron en campaña a Petro y los líderes políticos del pacto Hace rato decidieron abandonarla No conozco a ningún vocero que no acepte y justifique que estos operadores políticos fueron y son necesarios para el petrismo En otras palabras, la repartija de toda la vida es esencial para el cambio No sé por qué a muchos petristas les sorprende lo de la ONGRE ¿Qué pensaban que pasaría? ¿Que los coluctos iban a cambiar por los grandilocuentes discursos del virus de la vida por las galaxias? Por favor, quien duerme con coluctos se uta Y eso le pasó al pacto Lo terrible de todo esto es que el presidente es todopoderoso El único que, en la práctica, está por encima de la ley Porque sus jueces naturales, los congresistas, jamás obrarán en su contra Tal poder ayudará también a sus ministros y a los implicados El régimen, irónicamente, los salvará Samper pudo, Petro puede Curiosamente, la estabilidad política que genera la inoperancia de la comisión de acusaciones Tiene un costo incalculable de impunidad La justicia pondrá presos a los segundones y los máximos responsables se saldrán con la suya ¿Y saben por qué? Porque lamentablemente, en este país no hay justicia Eso sí, Bonilla saldrá del cargo El costo político y la presión internacional será insostenible Y desde una embajada, o como Benetti, el hoy ministro Podrá darle largas a la justicia de ser necesario Recuerden, vencimiento de términos es la regla y no la sección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!